Listo, ahora sí, empezamos, hijitos lindos, ¿ya? A ver, en este caso, mi queridos muchachos, vamos a resolverlo pintando, pintando, píntate de rojo y blanco. Mira, esta operación de intersección es donde se cruza, donde se cruza el conjunto K con el conjunto L, ¿ya? Si observas el conjunto K y el conjunto L, se cruzan donde estoy pintando, aquí, ¿ve? Aquí se cruzan donde estoy pintando, ¿está bien? Atención, ¿están vivos? Sí. Ya, ahí se cruzan, ¿ve? Ahí se cruzan. Un poquito entendido. Sí. Está loca. ¡Clarante! Sí. Sí. Gracias. Gracias. ¿Están vivos? Todo bien. Todo bien. Ya, ahora, aquí dice, va a quitar el conjunto M. Entonces, el que quita es el conjunto M. Entonces, mira, si el conjunto M quita, 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 entonces significa que este elemento, esta parte de acá, es lo que va a quitar. O sea, eso ya no va a existir, ¿ya? Entonces, un ratito voy a pintar acá, ya. O sea, esto de acá no va a existir, hijitos, porque eso se lleva el conjunto M. El conjunto M desaparece, se lleva todo esto, ¿ve? Todo esto, ya. Y entonces, en la respuesta, ¿qué elemento se está quedando? Siete y cuatro. Ajá, entonces en la respuesta van a colocar ahí siete y cuatro. Así van a colocar, ¿ya? Sí, Juan, sí. Igualito van a pintar, igualito van a colocar. Así de fácil, así de fácil. Ya, listo. No demoren copiando, mis queridos muchachos, porque vamos a enviar este, el video y las imágenes. Ya estoy enviándote la imagen al grupo. Muy bien, siguiente, vamos al siguiente, ¿ya? No, profesor. Adelante, adelante, adelante. ¿Quién está llorando? Adelante, adelante, adelante. Ya, no se preocupen en copiar, hijitos. Ya le hemos mandado la imagen al grupo. Voy a hacer una preguntita. Una respuestita, tesorito. Las intersecciones, ¿cuáles son? O sea, si la intersección sería doce. ¿Dónde se cruzan? ¿Dónde se cruzan los dos conjuntos? Es intersección, reina. Mira, unión es cuando unimos los dos. Unimos M y N. Ya, unimos M, que está aquí. M. Este que estoy pintando de rosadito es M. ¿Estamos bien, hijitos lindos? Ya, este que estoy pintando, que es M, lo voy a unir. O sea, lo voy a juntar con este N. Es la unión. Ah, esa es unión. Unión es pintar todos los dos conjuntos, ¿ve? Todo esto que estoy pintando es unión, ¿ve? Entonces, estoy uniendo el conjunto M con el conjunto N. Ahí estoy uniendo. ¿Ve? No sé si me capta la idea, hijitos lindos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, hijitos lindos? Ah, pues ya hablen, no sean garritos. Ahora, aquí hay una comita. Esa comita es lo que está afuera. De lo que acabo de pintar, ¿quiénes están afuera? Ajá, esa es la respuesta, príncipe. Entonces, la respuesta es que aquí afuera están el dos, el cuatro y el ocho. Esa es la respuesta, ¿ve? Esa es la respuesta. Porque esa comita indica que están afuera. ¿Me captaron la idea, hijitos lindos? Ya. Avanzamos, hijitos. Avanzamos, avanzamos. Listo. Borramos esto. Ya. Ahora. Aquí hay una cosa interesante. Mucha atención, hijitos lindos, preciosos. Miren, ¿ve? Aquí está pidiendo la intersección de A y B. Mira lo que Catalina me preguntaba. ¿Dónde se cruzan? A con B. A con B. Si tú miras los dibujitos, los dos se cruzan aquí, ¿ve? A con B. Aquí donde estoy pintando de rosadito, ahí se cruzan, ¿ve? Aquí. Aquí se cruzan. ¿Ve? ¿Está bien, princesa? ¿Está bien, Catalina? Catalina creo que ya se fue, ¿no? Ya. Ahora, a este cruce, a este cruce, ¿quién va a quitar, hijitos? ¿Quién va a quitar? Esta C va a quitar, ¿ve? La C va a quitar. Entonces, si la C quita, hijitos lindos, se va a llevar esto de acá. Esto ya no existe, ¿ve? Esto de la C se lleva. Entonces, la C se está desapareciendo, se está llevando todos los elementos, ¿ve? Entonces, si la C se ha llevado eso, ¿qué es lo que queda, hijitos lindos? Tres, cuatro. Claro, tres, cuatro. Esa es la respuesta aquí. Tres, coma cuatro. Esa es la respuesta, ¿ve? Oqui doqui. Oqui doqui. Así de fácil. Oqui doqui. Es un lito. Así de fácil. Ya. Listo. Continuamos, hijitos lindos. Precioso. Debería, te escucho, te escucho. ¿Puedo interrumpirlo? No entendí muy bien. ¿Podría volver a repetir? Sí, ya, princesa. Sí, te había sido, justo estaba preguntándote, preciosa, y no contestabas. Te quedó a tu lado, profesor. Ya, señor linda. No te preocupe, preciosa. A cada reguladora ya le castigo. A ver, este, Catalinita, justo lo que preguntabas. Esta de interesaciones hijita, donde se cruzan A con B. Entonces, si tú miras al conjunto A, es esto que estoy pintando rosadito, este, Catalina. Y el conjunto B es esto de que estoy pintando rosadito, ¿ya? Bueno, en el anterior lo que no entiendo es que, ¿cómo sale la respuesta 3,4? Pero si la, si la unión del conjunto M con el conjunto N, eso no entiendo. A ver, a ver, a ver. Este. Este conjunto U, ajá. Ya. Es que el, 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 no, depende, tu internet te ha fallado. O te ha fallado, perdón. Este, aquí en el dibujito hay una coma. Hay una coma aquí. En el, en el, la operación hay una coma. No sé si estás viendo la coma, Catalinita. Sí, sí, sí. Esa coma es lo que está afuera. Afuera de la unión. Afuera. Por eso te decís, Gita. La unión, esta de acá, unión, es, es, se pinta todo. Pues se pinta M y N. Sí, N, pero, M. Tres, este en el conjunto M y en el conjunto N, ese sería la unión. Por eso, mira, estoy pintando M. Y estoy pintando N. Ahí está. Esa es la unión, pero estoy pintando M y N, ve. Esa es la unión. Está en la, en el conjunto U. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuatro está en el conjunto U. No, pero cuatro no está en M ni está en N, pero. Ajá. Por eso, M, N y acá. Ahora, por la coma, por eso, este, Catalinita, no me haga llorar. Mamá. Aquí hay una coma, hijita. A ver, a ver, a ver. Catalinita, aquí hay una coma, aquí, en la práctica, fíjate. Ah, y esa coma indica que tiene que ser. Ese coma indica los que están afuera. Ahora, ¿quiénes están afuera? Dos, cuatro, ocho. Esa es la respuesta, pichita, están afuera. Esa es la respuesta, porque están afuera. Ah. Por la coma que hace rato, te estoy que te explico, esta coma. Yo me bugué. Por esa coma. Ya, listo, vamos, vamos, avanzamos, avanzamos, ya. Aquí, avanzamos, Catalinita, linda, preciosa, escúchame, tesorito. Te decía, en intersección, es donde se cruzan. ¿Dónde se cruzan A con B? Si miramos, A con B se cruzan aquí. Sería tres, cuatro y cinco. Correcto, ya. A este cruce, dice, le va a robar, le va a quitar el conjunto C. Este le quita, ¿ya? Entonces, como le quita, se van, desaparecen. Dime, dime, te escucho, te escucho. Dime, te escucho, te escucho, te escucho. Ya, entonces, como desaparecen, se desaparecen todos los elementos del conjunto C, o sea, del triángulo. Todo esto desaparece, en vez de todo esto se va, porque está restando, todo esto se va, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Le está robando, pues, se va. Entonces, los elementos de C desaparecen. Entonces, si desaparecen los elementos de C, ¿qué elementos quedan para la respuesta? Uno, dos, tres, cuatro. Nancy, Nancy, quedan estos, estos quedan. Quedan tres y cuatro. Esa es la respuesta. Ya. Listo, hijitos lindos. Voy a acelerar este, Catalina, linda, nos va a faltar tiempo. Ya. Después ya ven el video cuantas veces sea necesario hasta que aprendan, ¿ya, princesitas? Vamos a terminar las diez preguntitas del temario. Ya. A ver, conti, continuamos con el sí siguiente, ¿ya? Pegajoso. 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 Sí, sí, te escucho. Entonces, 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 las preguntas van a venir en el examen. Claro, 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 por supuesto, nos estamos alistando y de aquí viene el examen, ¿no? ¿Son los diferentes números o son los diferentes números? Diferentes números, pero es el mismo procedimiento, pues. A ver, avanzamos, hijito, avanzamos. Acá me pide la intersección de A y D. A ver, A y D, ¿dónde se cruzan aquí? Sí, aquí se cruza A con D. Y acá, ¿dónde se cruzan D con C? D con C, ¿dónde se cruzan aquí? La respuesta sería seis, once. Ahora, estos dos se unen. Claro, entonces, lo que tú estás diciendo, hijita, estás en lo correcto. Como dice une, voy a unir estos colores. Este colorcito y este colorcito. Y la respuesta será, ¿quién me dicen? Seis y once. Seis y once es la respuesta. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Listo. Voy a mandar la copia. Digo, voy a mandar la foto. Ya. Con ti, continuamos. Ya, con ti, continuamos, ¿ya? Vamos al siguiente. A ver, ¿qué nos dice? Dímenes, escúchame. Doscientos minutos. ¿Doscientos qué? Mi celular que está... Oye. Ya. A ver, continuamos, hijitos lindos preciosos. A ver, a ver. Este, señora linda, apaga tu micrófono y masáclale. Digo, este, acaríciale a tu pequeña. Ya, señora linda. A ver, de doscientos ochenta alumnos, ciento veinte practican karate y doscientos full contact. ¿Cuántos practican solo karate? Eso se resuelve, hijitos. Dos conjuntos, ¿ya? Haciendo dos conjuntos. Dime, dime, ¿quién dijo sesenta? ¿Quién está muriendo? ¿También no se hace con suma y con resta? No, precios. Esto se hace con conjuntos. ¿Y si lo hacemos con suma y con resta, qué sería? ¿O qué sería? No te va a salir, princesita. Te vas a equivocar porque acá hay una intersección. A mí me sigue... Mira, mira. El conjunto universal es el total. Dice de doscientos ochenta alumnos. Entonces, aquí tiene que haber doscientos ochenta alumnos. Ya. Mira lo que dice. Escúchame, tesorito. Ciento veinte practican karate. Este va a ser karate, que son ciento veinte. Ah, ya. Doscientos full contact. Este va a ser el full contact, que son doscientos. ¿Cuántos practican solo karate? Entonces, vamos a pintar el conjunto que practica solo karate, ¿ya? Solo karate es este que estoy pintando de amarillo. Amarrillo, amarillo. Este es solo karate. Este que estoy pintando de amarillo es solo karate. ¿Está bien? Dime, dime, dime. ¿Quién está llorando? Adelante, por favor. Adelante, por favor. Presente su queja. Mesa de partes. Ya. Ahora, hijitos lindos. Para poder encontrar eso, hay una forma fácil de hallar cuántos están acá al medio. ¿Ya? Restando. Claro. ¿Cómo? Primero se suman estos. A ver, un momentito. A ver. Primero se suman estos. Estos primero se suman. ¿Ya? O sea, estamos hablando de sumar doscientos. Dos más ciento veinte. Trescientos veinte. Muy bien. Trescientos veinte. Y esto lo voy a restar con el doscientos ochenta. Entonces, trescientos veinte. Lo resto con doscientos ochenta. Teniendo cero. Ocho, nueve, diez, once, doce, llevo cuarenta. Cuarenta están aquí al centro, ¿ves? Cuarenta están al centro. Ahora, para encontrar la pregunta, fácil. Restamos, restamos, ciento veinte menos este cuarenta. Ya. ¿Cuánta es la respuesta, hijitos lindos, esa resta, ¿ah? ¿Ochenta? Ochenta. Ochenta es la respuesta. Tú sí sabes, ¿ah? Sí, Cher. Dime. Dime. A mí me salió restando. Ajá. Dime. La técnica que yo usé es como restando. También, también. Está bien. Doscientos ochenta alumnos. Ajá. Y doscientos veinte practican karate. Y doscientos por contact. ¿Cuántos practican karate? Yo resté doscientos ochenta menos ciento veinte y me salió ochenta. Y así. Doscientos. Doscientos. Yo resté los doscientos. Ah, ya. También. Está bien. Te ha funcionado esa técnica. Está bien, ¿ah? Interesante. Ya. A ver, vamos a avanzar, hijitos lindos, preciosos. A ver. A ver, aquí también vamos a hacer con conjuntos, ¿ya? Voy a pintar a ver los dos conjuntos. Atentos, por favor, hijitos lindos. Ah, atentos, atentos. Ahí lo tenemos, ¿ok? Listo. ¿De parte quién? Listo. A ver, vamos a ver. Ahí lo tenemos, ¿ya? Listo. Vamos a colocar los valores, los valores. Atentos, por favor, hijitos lindos, preciosos. Mira. De setenta personas, entonces acá el conjunto de afuera, el universal es setenta personas. Ya. Cuarenta y ocho van a la playa. En el mar, la vida es más sabrosa. Ya, listo. Cuarenta y ocho van a la playa. Cincuenta van a la piscina. A la piscina van cincuenta. ¿Cuántas van a ambos lugares? ¿Dónde se encuentran los que están en ambos lugares? A ver, Catalina. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están en ambos lugares? Debe restar cincuenta menos cuarenta y ocho. Acá al centro se encuentran. Eso sí, hijita, ¿ya? La técnica es casi lo que está diciendo, Catalina. Primero sumamos. Sumamos cuarenta y ocho más cincuenta. A ver, ¿cuánto es esto? Ocho, noventa y ocho. Y después lo restamos de setenta. Noventa y ocho menos setenta. Ahí lo tenemos. Ocho aquí. Dos aquí. Entonces, aquí al centro están veintiocho. ¿Y esa sería la respuesta? Y esos son los que van a ambos lugares. Estos son los que van a la playa y los que van a la piscina. Ajá. Y esa es la respuesta. Sumando y restando. ¿Qué es lo sumando y restando? Ajá. Ah, sumando y restando. Ajá. Cincuenta más cincuenta y ocho menos. Y después de noventa y ocho menos setenta es igual a veinti. Claro, 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 claro. Clarines. Cuidado, cuidado. Deja de llorar, princesa. Deja de llorar. Por favor, no llores. Pésalo. Listo. Continuamos, hijitos lindos, preciosos. Allá. Esto ya es para pensar. A pensar, pensar. Acá vamos a pensar. Esa. En ese ejercicio también hice reír. Sí, también me salió veintiocho. Muy bien, princesa. También me salió veinticinco. Muy bien. Muy bien, princesa. Con el salio ocho me salió veintidós. Cincuenta. Luego resté cincuenta menos veintidós. Me salió veintiocho. Perfecto, perfecto. ¿Ah? ¿Ah? Ya. A ver, hijitos. Vamos acá a buscar números de tal manera que pueda resultar esto. Ve tres, ve tres, ve tres. ¿Tres me dices? Ve tres. O sea, acá me dices que te vale tres, ¿así? Sí, sí. La V vale ocho. A ver, a ver, vamos a ver, hijita. Ocho más tres. Es igual a once. Once. Llevo. Llevo a uno. Uno. A ver acá. Nueve, diez, trece. Oh, estás en lo correcto, hijita. Lleva a uno. Lleva a uno. Oh, mi amiga, mira. Ella ha deducido que treinta y tres más. Muy bien, tesorito. ¿Ves qué sabes? Es igual a ciento treinta y uno. ¿De dónde? La V, ¿cuánto vale? La V vale tres, tres, tres. Tres. La V. Diré, diré, diré ocho. Ocho. ¿Y la T? Uno. Uno. Lo primero que... Sí, sí. Adelante. Lo que sea. Ya, ya. Lo que sigue es la multiplicación. Tres por ocho. Veinticuatro. Veinticuatro más uno. Veinticinco. Veinticinco. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Te salió la respuesta. Muy bien. Muy bien. Pero no sé cómo sacó el uno y el... Ocho. Sumando. Sumando, pues. Sumando y deduciendo, ¿no? Que debe dar esa respuesta. Ah, claro. Siguiente. 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 ¿Cómo tú quieres, doctor? P es nueve. P es nueve. ¿Quién está llorando ahí? P es nueve. Ya. A ver. Vamos aquí. Ya. P es nueve. Claro. Como es suma, P es nueve. Correcto, princesa. N cinco. N cinco. Ahí está. ¿Ves? M dos. M dos. M dos. Claro. ¿Y Q? Cuatro. Cuatro. Ya. Entonces, si nos pide hallar M por N más P menos Q, vamos a reemplazar. En vez de M, reemplazamos dos. En vez de N, reemplazamos cinco. En vez de P, reemplazamos nueve. En vez de Q, reemplazamos siete. ¿Sí o no? La respuesta sería quince. Primero multiplico acá. Dos por cinco, diez. Más nueve, menos siete. Diecisiete. Diecinueve menos siete. Quince. ¿Ah? ¿Q es siete? ¿Ah? ¿Q siete? No, Q. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me confundí. En el mar, la vida es más sabrosa. Ya. Este es cuatro, ¿no? Ya. Tienes razón, preciosa. Ahora sí, siendo cuatro, sale quince. Estás en lo correcto. A propósito, hecho, para ver quién me corrige. Sí, lo puedo, profesor. Muy mentirosito. Qué malo son ustedes. No, su lapo. O como que lapo, nada. Así, para ser por el ticho, su lapo. A ver, acá. Vamos, hijito lindo, con este otro, ¿ya? A estrés, a estrés. Ya. ¿Por qué a estrés? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué a es tres? Porque seis menos tres, tres. Estamos restando, ahora, claro. A es tres. B es seis. B es seis. No, 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 no. ¿Cómo que no? Ya, tres. Ahora, b es seis. Claro. Para que restando sea cinco. C es cuatro. Claro, c es cuatro. Ven, que sí saben, hijitos. Y dos. Y d es dos. Ya. Acá vamos a reemplazar. En vez de a es tres. En vez de b es seis. Y este está elevado al cuadrado. En vez de d es dos. En vez de c es cuatro. Y vamos resolviendo, cajitos. Primero sumo. Seis más tres es nueve. Elevado al cuadrado. Menos dos por cuatro, ocho. Nueve al cuadrado. ¿A qué es igual? Nueve. Al cuadrado es igual a ochenta y uno. Claro, ochenta y uno menos ocho. Menos ocho sería setenta y tres. Setenta y tres. Esa es la respuesta. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo, cómo? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? Ya, siguiente. Cuidado, cuidado. Deja de llorar, bebé. La vida es bella. La vida es bella. No, el otro. Ya. Continuamos. Tranquilo, Marco, Marquito. R es cuatro. Ya, muy bien. Aquí. R, ¿por qué es cuatro, R? Porque cinco menos uno es cuatro. Claro, está restando. ¿Ven qué han aprendido? ¿Y Q cuánto es? Nueve. Seis. Nueve, porque está restando. Está restando. Y tres, siete. Dijita, ¿qué es? Seis menos tres. No, no, no. Nueve menos tres. Es igual a seis. Ya, P. Por eso es Q vale nueve. Y T es siete. Ahora sí. Se hace a la chistón. T es siete. Y P es cuatro. No. Y P es seis. P es seis. Para que reste uno. Y después se resta un saludo. Reemplazamos. T vale siete. P vale seis. Ya. R, ¿cuánto vale? Cuatro. R vale cuatro gatos. Muy bien. Y Q nueve. Nueve. Primero multiplicamos. Seis por siete. Cuarenta y dos. Menos cuatro. Más nueve. Nueve. Cuarenta y ocho más nueve. Cuarenta y ocho. Treinta y ocho. Más nueve. Seguirá cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Claro. Cuarenta y siete. ¿Ve? Este es fácil. Excelente. Muy bien. Profesor, ni yo misma entiendo mi letra. Por eso no estoy. Toda la vida. Catalina no entiende su letra. Ya vamos continuando. Ahora llegamos a la multiplicación, mis queridos muchachos. Muchachos. Tres. Ves tres. ¿Cómo? Ves tres. Ya, vamos a ver. V tres. V tres. Entonces, C sería dos. Tres por cuatro. Doce. Llevo uno. Ah, tú sí sabes. Ya. Hace ocho. Ocho. ¿Qué no estás dando? A ver, a ver. Olenca. Tú sabes, pero también a las compañeritas que no saben, déjales participar para que sepan. Por favor. Eh, Olenquita, cálmate, preciosa. Estás traumando a tus compañeras. Ya. Cuatro por ocho, treinta y dos, más uno, treinta y tres. Es cierto. Entonces, miren, la operación está así. Ochocientos trece. Por cuatro. Ochocientos trece por cuatro. A ver, ya. Tres por cuatro, doce. Llevo uno, no, por cuatro. Cuatro más uno. Veintit. Cincuenta y dos. Ciento cincuenta y dos. Ah, no, no. Acá es al revés, al revés. Un latín. No me confundí. Tranquila, tranquila. Acá es así. Hay tres por cuatro. Así nomás es. Ya. Tres por cuatro, doce. Llevo uno. Cuatro por ocho, treinta y dos, más uno, treinta y tres. Así, así está bien. Ya. Entonces, a ver. A, ¿cuánto vale? Ocho. B, ¿cuánto vale? Tres. Correcto. No es mucho. Por c. Y esto está multiplicando por c, que vale dos. ¿Ok? Acá sumamos. Ocho más tres es once. Por dos. ¿Cuánto es dos por once por dos? Veinticuatro. No. Veintidós, tesorito. Veintidós. Es que yo estoy en otro planeta. Jejeje. Vuelve, vuelve. Toma tu platillo volador y vuelve, princesa. Listo. Esa es la respuesta. Ay, señor santo, ya me conocí de estar sin nada. Señor santa. ¿Cómo señor santa? A ver, continuamos, hijitas lindos. Ya, este. Olenquita dice, déjales participar. A ver, Olenquita, a ver, no le frustres, ya. A ver, Olenquita, ¿qué número se encontró aquí? Cinco. Cinco. Ya, claro. Cinco por cinco es veinticinco. Sería cinco por cinco. Muy bien. Entonces, dejamos la respuesta porque multiplicamos por F. Y F es, no me recuerdo. No, cinco por cinco, veinticinco. Y más dos que llevabas. Veinticinco, veintiséis, veintisiete. 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 Veintisiete, ve. Entonces, a ver, vamos a hallar E más D por F. ¿Estamos bien? Ya, reemplazamos. E vale siete. D vale cinco. Por este F que vale dos. Siete más cinco, hijitas lindos, preciosos. Ya, pues, hablen. Doce. Doce por dos. Doce por dos, veinticuatro. Veinticuatro. Esta es la respuesta. ¿Estamos bien, hijitas lindos? Sí, teacher. Muy bien, mi amigo. Profesor. Dime, te escucho, princesa. Ya sé la respuesta del siguiente, pero me buggeé un poquito. Ya, tesorito. Bueno, ya. A ver, vamos a ver cuánto nos está faltando. Un ratito, precioso. Un ratito, un ratito. Dos minutos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco ejercicios. Ya. A ver, hijito. Voy a resolver. Escuchen. Voy a resolver este de aquí. Después vamos a tener un descanso. Van a ir al bañito. Van a refrigerar de diez minutitos. Y vuelve a ingresar para terminar los cuatro que faltan, ¿ya? ¿En el mismo Zoom o en el otro Zoom? En otro Zoom voy a mandar, hijita. Es que el Zoom. Dime, ¿y qué nos podemos quedar? Es que el Zoom se va a acabar, tesorito. Va a faltar un minutito. Se va a cortar y volvemos a abrir para terminar. Ahora, el Zoom siempre demora diez minutos. Se recarga, hijita. Demora. No sé por qué. Mira, en este caminito pintamos uno, dos, tres. ¿Se acuerdan? La respuesta es la de veintiocho. Muy bien. El otro caminito también. Sí, sí. Sale veintiocho. Y en este caminito uno. Ya. Lo que se hace aquí se suma. ¿Cuánto es esta suma, hijitos? No. No. Seis. 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 Seis.